moteros moteras bienvenidos a un vídeo más hoy va a ser un especial sobre mecánica y especial de ropa motorista y como estáis viendo aquí ahora en el bloque de motor me está perdiendo aceite la moto entonces vamos a un taller y que nos diga al que vamos a ello bienvenidos estoy en gol con lo vera con la moto que me viene un poco de líquido de refrigeración y he venido aquí al taller a que me la miren ya que dicen estos muchachos como habéis visto en otros vídeos pierde por el bloque del motor por aquí ahora mismo no pierde nada pero bueno a ver qué nos dicen aquí moteros moteras parece ser que ya sabemos lo que tenemos en la moto vamos a ir descartando porque es tontería habría estado un bloque innecesariamente para nada entonces aquí el buen mecánico andrés que nos diga su opinión y qué es lo que parece ser que es tú dirás buenos días lo que vamos a hacer primero va a ser quitar el exceso que tiene de aceite porque puede ser que sea por el respirador vamos a limpiar todo bien y vamos a ver si se le quita lo que es la pérdida que tiene en principio bueno señores pues esperemos que sea eso y dejamos la moto final me está comentando aquí el buen andrés que llevaba casi un litro y medio de aceite pasado qué locura medio litro perdonad medio litro qué locura mira señores como el exceso que había bueno señores moteros moteras han acabado ya la moto y está reparado el sobrante del aceite que tenía y aprovechado también le cambiaba los puños y bueno ya que estamos de compras pues voy a entregar a la boutique que aparte del servicio técnico de motos tienen boutique venden ropa para motorista tanto monos chaquetas botas pantalones todo lo que haga falta lo venden aquí esta gente si necesitáis cascos fijaros todo la exposición que tienen y aparte de cascos como estáis viendo también tienen motos que es una pasada y la mejor de todas para mí es esta yamaha que es la que me pienso llevar para más récord lo tengo clarísimo y bueno esta es la entrada tenemos aquí un chalequito que para qué es si no lo explicas es un airbag ostras que bueno y qué función tiene o sea yo me lo pongo y esto va conectado entonces por cualquier gesto cualquier movimiento que alguna pequeña caída enseguida se infla no se infla que se infla de golpe no poco a poco de golpe porque tiene por aquí se infla de aquí directamente para arriba todo se queda como un globo que bueno eso para asegurar de los moteros pues mira algo de esto me llevaré yo para marruecos ahora cuando vaya porque una caída esto me puede salvar la vida una especialización o lo que sea o facilidad en el viaje y bueno y aparte de estos señores lo que hemos estado también viendo y lo que pienso comprarme es una chaqueta porque la que yo ahora mismo estoy llevando que es esta que estoy llevando a raínez vaya muy bien pero yo haya más de 50 mil kilómetros de encima mío y ahora siendo ahora no de cambiarla y estoy aquí mirando ya está claro el tallaje que es voy a coger una larga de cinco estaciones qué modelo es el que estábamos mirando pues estoy enseñando la marca concelta bajamos en un lugar también tengo en la de 7 en la isla ozmán y si esa chaqueta son de cuatro estaciones llevas y ventilaciones y en él protección acosera hombrera claro al ser también de cuatro estaciones es como la que yo ahora llevo que sirve tanto para verano primavera invierno y en el caso que lloviera también me protege de la lluvia que eso es súper importante chicos cuando vayáis a comprar o venís aquí a esta botella súper importante de preguntar que si la chaqueta también soporta el agua porque imaginaos yo ahora estoy en almería no está lloviendo pero voy a subir a la alpujarra y me da nieve al menos que me aguante no y que no cae el frío también es importante yo llevar un térmico debajo no lleven jerseys o polares de esto del decalón o de otras marcas que no se venden nada lleva para ajustarla y para apretarla y para luego para soltarla también entonces tenemos todos los tipos de chaqueta cuatro estaciones cuatro estaciones corto y dos estaciones gordura tenemos bateras bien de tres chavales esto es lo más importante o si lo había dicho en muchos otros vídeos siempre cuando montéis en moto buscaros un pantalón con vuestras protecciones que tenga que hablar por dentro que os protejan porque a la misma caída aunque sea 10 kilómetros por hora es vuestra piel y luego vosotros vais a ser los que vais a estar sufriendo en ir al médico a curaros y esto cuánto vale este está muy bien de precios son precio público 88 euros menos 10 por ciento o sea se queda por 80 euros o sea por 80 euros hasta la talla 56 o sea por 80 euros vais a poder evitar ir al médico a hacer curas hay que me duele que se me cicatriza la costa se me cae te gastas fármacos al final acabo que son 80 euros en vuestra salud nada y otra cosa tenemos un rojo para chicas para moteras bien más también la ropa para bueno cuatro estaciones chaquetas cuatro estaciones tenemos ledges alpinestar primera marca exactamente con tejido que hablar con sus protecciones con ese eligen si ella pues bueno si quiere sacarle partido a diario puede quitarle la rodilla puede usar los pantalones a diario si sabes y entonces por aquí para la gente de futton harley y todas esas cosas tenemos también su ropa los harlistas bueno y aparte dejar listas yo por ejemplo yo voy con una moto naked y quiero salir a comer por ejemplo voy a mi pueblo a cinco kilómetros no hace falta y con esta cordura puedo ir elegante llevando una llevando una chaqueta como ésta porque no o sea podemos ser elegantes sin tener que ir vestidos de motero exactamente y también tenemos con los moteros de sierpito tenemos traje en los trajes casi llega el conjunto de los pantalones chaquetas con buenos buenos precios ya veo fantástico así que tenemos también ropa de motocross tetos cascos collar y harina de alpinestar ombrenas todo toda la protección de chaqueta para enduro cascos traje para infantil y para mayor y gafas de primera calidad o clay y just one que tenemos también el 100% somos moteros protegiendo no moteros sin fronteras moteros sin fronteras no se está olvidando una cosa aquí tengo también botas y botines mira la marca CIDI somos somos los vendedores aquí en la zona de la marca CIDI eso para gente cutton eso a diario CIDI para botines y tenis para chicas con protecciones y para carreteras y el uso diario también de botines pequeños cortados bueno chicos espero que os haya gustado este pequeño resumen video log y nos vamos viendo ante las curvas seguimos el VLOG 14 let's go madephakers bueno señores se acabó he comprado unas par de cosillas aquí en la tienda moto lista y emprendemos la ruta de nuevo no puños moto perfecta limpia todo que grandes profesionales de verdad